Música Amigos bienvenidos a Mundo de Fútbol, hoy viernes soy Janichel Zamora y al fin les voy a presentar a nuestra guapísima invitada de honor, toda la semana le estuvimos haciendo de emoción, Brice Mata, conductora de Jugo TV, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, ya la segunda vez que vengo aquí, mil gracias por la invitación. Así es, ella es de las invitadas de lujo, la segunda vez que viene ya le tocó set nuevo, foro nuevo, y bueno, también hemos visto su manera de avanzar, de desarrollarse en el programa, y nos vamos a arrancar con unas preguntitas con Brice, antes mencionando que mañana tenemos el clásico, señoras y señores, Brice, Chivas América. Me voy con las Chivas, por cómo vienen jugando, no le voy a ninguno de los dos equipos, pero me voy con las Chivas mañana. Creo que no han llegado mis compañeros del Chiverío, que son Axel y Abner, sin embargo yo creo que apoyo a Brice, creo que la golpe se enfrenta a una situación bastante difícil, bastantes críticas, un equipo bastante deficiente, no le voy a ninguno tampoco, yo siempre trato de ser neutral, sin embargo ahorita creo que la porra de la América que está exigiendo la renuncia de la golpe, es consciente de la situación que están viviendo, ¿no? Sí, claro, y yo creo que si la golpe pierde el fin de semana este partido, yo creo que ya va a ser sus maletas y se va, porque sí, va a ser un partido muy difícil y no están jugando a nada, ni siquiera, jugaron el fin de semana contra el Puebla, y no mostraron absolutamente nada, entonces sí, yo creo que la tienen muy difícil, muy muy difícil. Así es, y del lado contrario también me llegaría a preocupar que en una situación así tenemos a un Almeida bastante seguro, porque bueno, está viendo las críticas, o sea, la golpe, está viendo a una América medio flojo, y juegan en casa y siempre jugar en casa te da cierta seguridad, entonces también como que pasarse de confiados puede ser un riesgo para el equipo, ¿no? Sí, claro, pues yo creo que Almeida siempre sabe llevar bien a sus jugadores, yo creo que han mejorado muchísimo a comparación de la temporada pasada, y lo demostraron, ¿no? Por ejemplo en el clásico Tapatío, que fue el fin de semana pasado, jugaron súper bien, regresó Brizuela para titular y a mí me encantó cómo jugó Brizuela, entonces yo creo que están muy bien preparados y anímicamente, andan con todo, entonces sí, yo por eso me voy con las chivas, que es un clásico y nunca el favorito, no puede cambiar todo, pero sí me voy con las chivas, por eso. Así es, por ahí hay bromas que dicen que el centenario de la América nada más vino a causarles mala suerte, ¿cómo? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que sí, definitivamente sí, más a la golpe, ¿no? Que sí, ya está a punto, yo creo, de irse, ya. O sea, si no saca el resultado el día sábado, yo creo que sí, se anda ayer, ¿no? Yo también creo, y también nos enfrentamos a una situación económica bastante difícil que tienen los dueños de la América, la empresa Televisa está enfrentando a una crisis económica fuerte, que expertos consideran que eso también afecta al equipo, sin embargo yo creo que si tú eres un buen líder y sabes cómo enfrentar estas situaciones, podrías tener un mejor desempeño en la cancha, sin confiarte de que, híjole, no tenemos problemas económicos, entonces eso está influyendo directamente en el mal desempeño del equipo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, bueno, a mí esas cosas de lo económico no me gusta hablar mucho, pero yo creo que a los jugadores se les está pagando, ¿no? Se les paga lo mismo, no es como que les paguen menos, yo creo que salgan a la cancha y no dejen todo en la cancha, a mí siempre me ha molestado este tipo de jugadores, se les está pagando al fin y al cabo, y muchos mencionaban que no se iba a la golpe, porque no había dinero, ¿no? Para pagarle a la golpe y para traer a un nuevo técnico, pero pues yo creo que ya les surgen los resultados a la América, entonces está difícil la situación. Sí, porque al final del día el fútbol es un negocio, y lo que más les conviene ahorita si están en crisis es llevar al equipo para arriba y empezar a generar muchísimas más ganancias. Les platico rápido cómo están los números, las chivas al día de hoy de Jorge Vergara están muchísimo mejor valoradas, las chivas valen 300.5 millones de dólares, comparados con el América con 226.1 millones de dólares, entonces, bueno, son cantidades bastante importantes, que yo creo que, señores, pónganse las pilas. Sí, claro, y es algo que las chivas están haciendo muy bien. Así es. Bueno, les recuerdo, mañana tenemos el clásico chivas América, 9 de la noche, juegan en Guadalajara, por lo que tienen que pagar el partido en Chivas TV. Vale la pena, creo que salió una promoción de 50 pesitos. 50 pesos el partido, sí, lo querían vender a 500, no, para nada, no lo iba a pagar. 50 pesitos, ¿qué te gusta este? ¿Te cuestan dos Coca-Colas, las abritas, las palomitas? Sí, yo creo que por 50 pesos vale la pena ver el partido. Y apoyar a sus equipos. Sí, claro. Pues bueno, voy a arrancar ahora sí con nuestra invitada. Pris, platícame, yo como mujer en este medio deportivo, sé que nos enfrentamos a un medio que es un poquito más complejo, porque como que los hombres lo traen en la sangre, ¿no? Sí, claro. Esta cuestión de los deportes, esta cuestión de todo lo extremo, ¿qué le llamó la atención a Bris? Y a qué edad, o sea, dijiste, quiero empezar a ser conductora de deportes, ¿no? A mí desde chiquita me gustaron mucho los deportes, de hecho a mi papá le gustaba mucho el fútbol y siempre estaba viendo el fútbol con él y con mi abuelito incluso. Yo antes de los 10 años le iba primero que a la Chivas, que por mi abuelito, luego al Cruz Azul, que por mi papá. Entonces a los 10 años yo me iba a vivir a Pachuca, entonces es cuando empiezo a ir al estadio, de hecho tuve la oportunidad que mis vecinos fueran jugadores como el Chaco, como Damián Álvarez, entonces eso influyó muchísimo en mí ir al estadio. Aparte de tener los años como vecino, pues me empezó a gustar muchísimo el fútbol y fue cuando dije, cuando dije voy, yo con los cursos, ¿no? Me encantó el ambiente, me encantó cómo jugaban y fue justamente en el 2005, 2006, ya en la sudamericana, entonces sí, yo me enamoré del Pachuca y en esa época yo quería ser futbolista, ¿no? O sea, algo de la primaria, yo quería entrar a la universidad del fútbol porque quería ser futbolista, pero mi mamá me dijo, ¿cómo crees, futbolista? ¿En qué estás pensando, no? Entonces dije, no, pues algo enfocado al fútbol, entonces dije, no, pues quiero ser comentarista deportiva y aquí andamos. Ok, padrísimo. Entonces, el Chaco es tu supercuaderno. Sí, no, la verdad es que... O sea, los vecinos y son supercuates. No, la verdad es que, o sea, no me llamó tanto porque ella como súper penosa, pero por ejemplo con su hijo Santiago estaba bien chiquito, yo se me lo veía y salía a jugar, se veía que lo traía, incluso ella debutó con el Chaco, pero sí, la verdad que son gran personas y yo me influí mucho con ellos y Damián Álvarez también siempre lo veía, entonces sí, me enamoré del Pachuca y de todo, entonces dije, ya, yo a los Tuzos. ¿Y qué opinas de la situación actual del Pachuca? Porque igual que ser solidario con el equipo, vaya como vaya en la tabla. Sí, claro, no, la verdad que van bastante bien los Tuzos, sacaron la victoria el pasado pasado contra los Tigres, me gusta mucho cómo juegan, incluso que apoyen tanto al talento mexicano, tenemos tres joyas, ¿no? Una ya se fue a la Chivas, este Tizarro, pero nos quedan Irving Osano y el Guti, que la verdad yo soy fan de este Irving Osano, se me hace que juegan muy bien la habilidad, la precisión que tiene ese chamaco, la verdad que sí soy fan de ellos, y que sigan apoyando así a la cantera, es lo que me llama mucho la atención, y que vayan bien jugando con canteranos, pues la verdad que los admiro muchísimo. Sin duda, el Pachuca es un equipo donde los diamantes salen a pulir, y bueno, ¿no? Después son comprados por otros equipos. Sí, claro. Platícame más de tu programa, la verdad es que te he visto, pero me gustaría saber cuál es el concepto, cuál es la esencia, y cuál es tu participación, para que, bueno, todos nuestros amigos del mundo de fútbol, cuando te vean, ya digan, ¡Ey, es Brice! Sí, bueno, yo estoy en FugoTV, es una plataforma digital sobre deportes, el más fuerte es el fútbol, ahí estoy como conductora, incluso están igual como colaboradores, el Ramón Ramírez, el Dr. García, entonces son grandes personalidades, la verdad. Aquí yo lo que hago, pues es cada fin de semana voy a los estadios, hago retos con ellos, incluso he hecho el habanero challenge, he hecho depilado a los aficionados, les hago preguntas, no me contestan mal, entonces ya, castigo, les toca. Y también, bueno, ahorita estamos estructurando más secciones, son más sobre opinión, ¿no? Entonces, bueno, está eso en proceso para sacar estas nuevas secciones, y yo sobre todo le invierto mucho tiempo a mis redes sociales, ¿no? En mi Facebook diario, este, tengo transmisiones en vivo, el lunes hago transmisión directa de mi Facebook. ¿Cuánto tiempo duran los lunes? Los lunes estoy como una hora, platicando de la jornada anterior, ¿qué nos pareció? ¿Tú solita? Estoy de mi sala y pongo mi iPad, y me pongo a transmitir en vivo, y la verdad que me ha funcionado muy bien, muy bien, y hago otras colaboraciones con otras páginas igual, transmisiones en vivo para sus páginas, y todo funcionó muy bien, entonces, la verdad que ahí vamos, y está padre, ¿no? Porque son muchos hombres, como dices, pero pues les gusta, el hecho de que les guste discutir ahí conmigo de fútbol, y todo eso, se me hace bastante padre. Yo creo que hombres y mujeres, tenemos una lucha constante en todos los temas, pero parecería ser que el fútbol, es un tema masculino, entonces de repente hay florecillas que retundan como nosotras, que llegas y te pones y opinas, entonces creo que se causa una polémica bastante particular, ¿no? Brice, platicame, cuando tú vas a los estadios a entrevistar gente que es padrísimo, yo también, la verdad es que estaba ahí, no tanto en retos, sino como que, vamos a hacer la porra, cosas así, sientes, ¿no? Sientes la emoción de los aficionados, y también sientes la tristeza. ¿Cómo te pueden reconocer? O sea, si yo estoy en el estadio, acá apoyando al equipo, ¿cómo sé que ahí vienes, y cómo sé que puedo ser víctima de alguna encuesta por ahí, que me haga pagar un castigo? No, pues siempre voy caminando con mi micrófono, nunca, por ejemplo, si traigo chiles o así, no los muestro, porque si ven así como que el castigo ya es como que no, si no, siempre voy con mi micrófono caminando, pues buscando, ¿no? a ver quién va a ser la víctima, trato de agarrar como chavitos que vayan como en plan amigos, porque entran como más ambiente, ¿no? Así que se vuelve una entrevista muy aburrida, entonces sí, la verdad que siempre voy caminando, trato de buscar, doy vueltas a los estadios para buscar a la gente, entonces ahí siempre ando, el fin de semana, casi siempre aquí en los estadios de la Ciudad de México. Y entonces como me encanta el puto salmigo, no me importa ver cualquier equipo, cualquier partido, entonces ahí siempre estoy en el azul y ya... Y cada 15 días hay retos. Sí, 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 cada 15 días, luego ya no tengo, ya no sé qué reto poner, y luego ya repito, pero sí, la verdad que sí, me encantan hacer esos retos. Ok, entonces ya saben, sobre todo en estadios de la Ciudad de México, se pueden encontrar con Brice, les puede hacer algunas preguntas, les puede hacer algunos retos, y pueden ser su víctima. Brice, platícame, ¿a quién se le ocurrió la idea de Jugo TV? De Jugo TV, bueno, nace de... es una empresa que está en Estados Unidos, está en San Francisco, es una empresa que, bueno, inicialmente es una empresa que se dedica a hacer visorías en Estados Unidos, a jóvenes mexicanos, hacen todo un torneo durante la temporada, y ya al final llegan, bueno, los que se vean con más talento, ¿no? En esta final llevan a visores de equipos mexicanos, para ver a estos chavitos, y ya a los que les gusten, pues ya los traen de regreso a México a jugar con algún equipo. Entonces, bueno, los creadores de esta empresa decidieron crear, pues, una página de fútbol, ¿no? Ya estaban tan envueltos en la página, en el fútbol, que decidieron crear una plataforma digital, y ya es cuando surge todo esto de la página, y tienen bastantes contactos, pues, pues, por eso que tienen que al doctor García, Ramón Ramírez, y pues ya a mí por medio de las redes sociales, me contactaron, ¿no? Entonces, yo al principio no sabía ni qué era eso, porque iban iniciando, de hecho, llevan apenas una temporada, fue la temporada pasada que iniciaron, y pues ya cuando me hablaron, y me platicaron del proyecto, pues obviamente, de que entro, sí, claro, entonces, pues por ahí andamos, así inició. Oye, y cuéntame más de esta parte de las visorías, hace tres programas, también vinieron unos invitados, que se llama Visormanía, que es lo mismo, es una plataforma relativamente nueva, donde los chavos que quieran ser futbolistas, suben sus videos, y ahí tienen acceso, me parece que todos los equipos, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad que vale la pena mencionar en estos medios, para todos los niños, que están en sus equipos, que están en entrenamientos, o que están en segundas divisiones, pues que tengan una oportunidad, ¿no? Sí, claro, y sobre todo, que hayan muchos mexicanos en Estados Unidos, ellos, se llama Alianza, esta empresa, y pues está padrísimo, ¿no? Que chavitos mexicanos, que andan allá en Estados Unidos, es como de regreso, ¿no? En vez de irse para Estados Unidos, ahora los regresan acá a México a jugar fútbol, y está padre, ¿no? Porque pues apoyan al talento mexicano, y eso yo creo que es un plus muy grande. Padrísimo. Brice, ¿en qué redes sociales, pueden los chavos accesar, tener más información para poder buscar, ¿no? Es su sueño. Bueno, lo pueden encontrar en Jugo TV, de hecho, ahí subimos muchas cápsulas sobre jóvenes que han llegado acá a México, el último creo que llegó a los Pumas, también hay uno en el León, entonces, ahí hay mucha como información, y ahí están todos los links, la página también la encuentran como Alianza, así están como Alianza, es una página para que se metan a checar si están en Estados Unidos, y para que sean parte de las historias. Ok, perfecto. Brice, siguiendo aquí con la breve entrevista que te estoy haciendo, eres muy joven, tienes 21 años, esta niña hace muchísimo de fútbol, o sea, es una ballita, ¿a qué aspiras, Brice? ¿qué te gustaría? No, porque a veces es como de, bueno, la verdad es que conducción no me encanta, tanto me gustaría a lo mejor estar en una editorial, me gustaría estar en una televisora más grande, no hablemos de ESPN, Fox Sports, Tennis Deportes, ¿qué quieres? Yo, bueno, mi meta es ser comentarista deportiva, incluso, bueno, no sé, ustedes van a ver todos estos programas, que de la última palabra, fútbol picante, siempre en la mesa son puros hombres, ¿no? los que están discutiendo de fútbol, a mí me encantaría estar así en una mesa de debate, como mujer, discutir con estos hombres, y me encantaría hacerla en Fox Sports, la verdad que Fox Sports me gusta muchísimo, y entonces, sí, es como comentarista deportiva, es como a lo que quiero llegar, es mi meta. Ok, justamente esta semana, yo en la escuela de medios a la que voy, cada vez somos más las mujeres que queremos esto, ¿no? Sin embargo, es una mesa de hombres, porque existía la idea en México, de que si ponías una mujer nada más era una cara bonita, que no sabía nada, y que nada más llegaba a decir, bueno, a continuación vamos a ver unas imágenes, ¿no? Sí, claro. Entonces, me parece que es algo que sí hay que analizar, concretar, saber que sí hay mujeres que saben, sí hay mujeres que estudian, y sí hay mujeres apasionadas con este deporte, ¿no? Y que si nos ponen en una mesa a debatir sobre todo, que es lo que causa polémica en un programa, pues la verdad es que puede salir muy emocionado, ¿no? Sí, claro. Pues aquí los debates que se arman, yo trato siempre de ser la neutral, pero eso es lo que nos encanta en la tele, ver pleito, no ver polémica, fútbol picante, bueno, Dios mío, se van a debollar en cualquier momento, ¿no? sí, no, como aquí Emanuel y Axel, te lo van a tocar en el programa, por favor. ya me tocaron. Emanuel, no te enojes donde quiera que estés, te queremos muchísimo. Vamos a ir a la primer pausa de Mundo de Fútbol, estoy con la invitada de Lujo Brice, Axel no tarda en llegar, no le cambien. ¡Gracias! 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 Más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica, orador profesional y campeón nacional de oratoria, considerado el comunicador del año, Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolib, científicamente hidratante. Reosofragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional. Estamos de vuelta, amigos, en Mundo de Fútbol. Me da mucho gusto tenerlos hoy aquí conmigo a solas, porque nadie llegó. Axel, la porra te saluda. Estoy con Brice Mata, conductora en Jugo TV, y bueno, rápidamente estábamos platicando, por supuesto, del clásico América Chivas, que es mañana, y de a lo que nos enfrentamos en un medio que es prácticamente de hombres, aquí los debates de fútbol, etc. Yo le iba a preguntar a Brice, ¿qué es lo más difícil a lo que se enfrenta en un mundo de hombres? Sí, la verdad yo creo que es un medio difícil, incluso sea de hombres o mujeres, yo creo que es un medio muy difícil, y yo creo que la clave está en prepararse, en que si quiero, por ejemplo, yo estoy pensando que si quiero estar en una brasa de debate, tengo que saber muchísimo de fútbol, empaparme de fútbol, entonces no solo es como que verlo, entenderlo, la verdad que sí, por ejemplo, yo para mis transmisiones en vivo, preparo mi transmisión, o sea, sí como que escribo para no perderme, y no como para mí, así como no saber ni qué estoy diciendo, la verdad que me gusta mucho estudiar el fútbol, entonces yo creo que es importante, y yo creo que a veces, en algunas de mis transmisiones, por ejemplo, me he topado de que muchos hombres, así de, ay, tú no sabes nada, fútbol, que no sé qué, incluso mujeres, me ha tocado que varias mujeres me han comentado ahí, de, ay, no, qué haces, que no sé qué, yo, bueno, si no te gusta, salte, pero sí, la verdad que sí es medio difícil, en el que vas a ser como muy criticada, pues bueno, hay que seguirle dando, y pues aprender, ¿no?, todos los días. Bueno, pues Brisa es una aficionada de él, Pachuca, sí, y hablando de fútbol europeo, Oris, de las grandes, le voy a Real Madrid, ya, pero yo, sí, oye, pues el 14 de febrero, no sé si viste los memes que decían, no tengo novia, y le voy al Barcelona, no, ¿viste el parciedazo? Sí, híjole, pobres, la verdad que yo jamás me imaginé, esa goleada, incluso yo pensé que iba a ganar el Barcelona, pero el PSG le hace cuatro goles, la verdad que híjole, está, estoy impresionando, aparte yo creo que el PSG tuvo para meterle más goles, para mí hubiera acabado 6 a 0 ese partido, pero sí, la verdad que impresionante, Messi, este, irreconocible, no estaba, sí, si era 14, no estaba, apentado, no estaba, no, la verdad que no, este, en ningún momento tocó el área rival, no tocó en ningún momento el área rival, no tuvo dos oportunidades, fue a Real Madrid, no sé si, y el reconocible, este, Messi, y Suárez perdido también, en ningún momento había Suárez, no sé si, un desastre, no sabemos qué le pasó al Barcelona, incluso una amiga, accedió a, de festejo de San Valentín, mi amor, va a jugar a Barcelona, perfecto, oye, qué gran decepción, Sí, claro. te pregunto, cuando eres uno de los mejores del mundo, si no es que el mejor del mundo, bueno, en muchas opiniones, ¿no? Un Real Madrid Barcelona que está en constante lucha, y tienes esta clase de resultados, digo, nosotros como aficionados, pues sí, ¿no? Se me rompió el corazón y lo que quieras, pero, en un medio de fútbol europeo, siendo el mejor del mundo, ¿a qué crees que se debe este mal desempeño? ¿Fue mala suerte? ¿Fue mal partido? Yo creo que ha sido toda una mal temporada, ¿no? Yo creo que es todo un año que Barcelona ha estado muy mal, no ha estado bien, ellos lo decían en nuestras emisiones en vivo, que yo creo que este partido fue ya como el detonante, ¿no? Fue la acumulación de todos los síntomas que hemos visto de este año, ¿no? Lograron pasar a la final de la Copa del Rey, pues yo creo que no han estado en su mejor nivel, no están jugando, no están jugando bien, la verdad, yo creo que no hay conexión, incluso la verdad que a mí, entre la defensa y el medio campo, pues no hay ninguna conexión, no hay un espacio enorme entre la defensa y el medio campo, ahí no se entienden, incluso a los mediocampistas les costaba muchísimo regresar, ¿no? Con comunicación entre ellos. Sí. Te pregunto, ¿crees que sea error del director técnico, de la estrategia que están llevando, o más bien, a lo mejor, yo siempre atribuyo esta clase de errores, a que hay una mala comunicación dentro de vestidores? Sí, yo creo que sí ha de estar pasándolo así, pero incluso también, ¿no? Hay jugadores que no están en su mejor momento, por ejemplo, un yesta regresa de una lesión, entonces no está en su mejor nivel, entonces sí, yo creo que, pero sí, más que nada como falta de comunicación, sobre todo en el medio campo y en la defensa, no me está gustando nada. Así es, ¿a quién ves campeón de la Copa del Rey? De la Copa del Rey sí, luego a Barcelona, al Barcelona, yo creo que van a ir con todo por eso, porque la Liga ya está casi imposible para ellos, la Champions está difícil, sería una remontada histórica, ¿no? La que tendrían que hacer, nada es imposible, pero pues sí está difícil, entonces yo creo que se van por la Copa del Rey. Y ahorita pues ya no hay oportunidad, ¿no? No, pues se tiene la Champions y se tiene la Liga, entonces no pasa nada, pero sí, la verdad que yo creo que, bueno, a mí me gusta más que ganen la Champions, la Copa del Rey en otra ocasión. Por supuesto, sin embargo yo creo que es como un escaloncito más, ¿no? Es como un escaloncito de, bueno, es un torneo más chiquito, es un torneo, la Champions sin duda para mí es el mejor torneo, si ganas la Champions en verdad, es el mejor del mundo. Sí. ¿Y ves a un Real Madrid campeón este año también? Híjole, no sé, la verdad que, bueno, sacaban el resultado y todo, pero yo creo que no están tampoco en su mejor nivel futbolístico, el Real Madrid, ¿no? Yo veo al PSG muy fuerte y después de la goleada contra el Barcelona, yo creo que es uno de los rivales más fuertes de la Champions y bueno, el Real Madrid sin duda alguna me gustaría verlo, yo creo que sí pasa a las, ¿cómo se llama? a las semifinales, ah, no, pasan a los cuartos y de final, ¿no? Pasan a los cuartos y de final, yo creo que sí lo veo en la final, pero al PSG yo creo que es el más fuerte ahorita. Así es, un poquito lo que platicábamos de las chivas, ¿no? Cuando te enfrentas a un equipo que tú sientes que en ese momento está más débil, el equipo se confía, que yo en lo particular creo que quizá también pudo haber sido lo que le sucedió al Barcelona, ¿no? me confío que estoy jugando con un equipo más débil, me confío que estoy jugando con un equipo más pequeño, ¿no? en cuanto a, bueno, campeonatos, etcétera, y esto de confiarse les puede costar lo que les costó, ¿no? cuatro goles, les puede costar no pasar a cuartos, les puede costar no ganar un torneo, sí, la verdad que sí, y bueno, el PSG venía jugando muy bien, ¿no? Entonces, sí, yo creo que fue entre de confianza, entre que se confiaron, cien por ciento, y te digo, ¿no? No ha tenido un buen año en absoluto el Barcelona, entonces yo creo que ya fue la acumulación, y ya fue como que la gota que derramó el vaso, incluso los del Barcelona igual no están enojados por este resultado, porque nadie se hubiera esperado un 4 a 0, ¿no? ¿Crees que sería bueno quizá empezar a planear un cambio de director técnico de Barcelona, o no es para tanto? No sé, yo creo que están pasando por una mala racha, yo creo que no es para tanto, yo siempre apoyo como los proyectos de continuidad, porque cambiar de director técnico es cambiar como toda la estructura, todo el estilo del juego que venían manejando los jugadores, yo creo que es una mala racha que Barcelona puede, pues mejorar, Puede pasarla con Luis Enrique, entonces sí, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque sí, incluso a los jugadores, por ejemplo este sello Roberto ni siquiera está jugando como en su posición, en natural está jugando, lo pusieron a jugar por izquierda y el de derecha, entonces sí, ahí había algunos, algunas de los que se tienen que modificar, pues yo creo que es una mala racha, nada más. Ok, y platicando así del mejor del mundo, Real Madrid, lo ves en su mejor situación, yo honestamente siento que el año pasado arrancó en verdad con todo, ahorita lo veo, lo veo, no sé, entre confiado, flojo, no me está gustando, siento que no están dando lo mejor que tienen, sino la verdad que no andan en su mejor nivel futbolístico para nada, sí, pero sin embargo se están sacando los resultados, creo que es importante, no nos gusta cómo están jugando, pero pues bueno, a veces fútbol es pues ganar, hacer goles, es lo que está haciendo el Real Madrid, entonces pues creo que van bien, a pesar de que ya se perdió el paso, bueno, ya no pasaron al final de la Copa del Rey, van corto con la Champions, yo creo, y la Liga ya la tienen casi asegurada, entonces vamos a ver qué pasa, pero sí hay algunos ahí detallitos que tampoco me están gustando, luego Cristiano Ronaldo, lo veo como medio perdido, a pesar de que para mí se me fue jugador del mundo, creo que anda medio perdido, pero pues yo creo que va a despertar en cualquier momento. Sí, y estos jugadores, como siempre lo mencionamos, al vivir bajo esta presión tan grande, de soy el mejor del mundo, en el momento en el que cometo un error, o en el momento en el que, ok, están jugando el Real Madrid, y escuchas comentarios de, uy, Cristiano Ronaldo no metió gol, o sea, ya lo esperamos tanto, sí, claro, el grado de frustración es mayor que el de cualquier equipo, ¿no? Sí, entonces, creo que también, a veces se concentra tanto en torneos grandes como la Champions, que dejan pasar torneos pequeños, sí, pero yo creo que estos torneos pequeños, o los partidos amistosos, siempre son oportunidades de jugar en verdad con estrategias que les pueden servir, de comunicación interna, de que los lesionados vuelvan a agarrar como continuidad, y de que el director técnico analice, porque con el tiempo los equipos van avanzando, ahorita no tenemos el Real Madrid que teníamos el año pasado, incluso el mes pasado, sí, tiene que estar en constante, en constante, con penetración, es una comunicación impresionante, como dices, laterales izquierdas que juegan por derecha, cosas así, que uno, al no ser profesional, se da cuenta y dices, ¿por qué un director técnico tomaría una decisión así? Sí, sí, claro, la verdad que, bueno, al fin y al cabo ya saben lo que hacen, por ejemplo, también es algo que se le criticaba mucho a Osorio, que estaba poniendo a los jugadores en posiciones que no juegan para nada en sus equipos, entonces yo creo que a veces sí puede llegar a afectar a los jugadores, están acostumbrados a jugar por un lado y los ponen en otro, pues es totalmente un cambio para ellos, pero pues el Real Madrid yo creo que sí no está en su mejor nivel, pero yo creo que ya pasando en los cuartos, que estoy segura que van a pasar, se arranca con todo, con todo, seguramente sí, incluso para repetir, ¿no? Bueno, pues regresándonos un poquito al hermoso México, hablando de selección nacional, Pris, Juan Carlos Osorio, ¿te gusta, no te gusta, Juan Cambio Osorio, por ahí le dicen, a mí en particular y a Michelle, a mí sí me gustaría un cambio, no me emociona, honestamente no me encantaba el piojo, pero pues por lo menos me reía de sus caras, por lo menos me reía del drama, y por lo menos veía una intensidad del mil por ciento que ahorita no sienta en la selección. Sí, la verdad que bueno, Osorio ha sido todo un tema de conversación, sin duda alguna es un señor muy estudiado, ¿no? Sabe lo que hace, a veces nos molesta esto, el cambio de posiciones de los jugadores, que no juegan donde están, pero si nos vamos a resultados, esto Osorio ha dado resultados, ¿no? A pesar de que no nos gusta cómo juegan ni nada, todos los resultados que se esperan, a pesar de la goliza que nos metió Chile el año pasado, pero en general le ha dado buenos resultados, ¿no? Entonces yo sí lo dejaría, ¿no? Continuidad. Sí, le daría el proceso de continuidad, yo creo que es un buen director técnico, y sabe lo que hace, o sea, ¿sabe lo que hace? Pues se ha visto los resultados, ¿no? Quitando esa goliza que nos metieron el año pasado, pero sí, a mí yo sí le daría continuidad a estos jugadores, sí me gusta cómo juega, pero sí a lo mejor no causa tanta emoción, ¿no? Como en realidad que es toda una figura, ¿no? Dentro de la cancha sus caras, sus emociones. Y me preguntamos dónde esté, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya un poquito estoy compenetrándome con Brice, ella apoya mucho la continuidad, ¿no? No de que comienzo a ver malos resultados, inmediatamente busco un cambio de director técnico. Brice, te pregunto en particular, ok, dejamos a Osorio, ok, el Barcelona continúa, le damos oportunidad. Ahorita la situación, a la que se enfrenta el América, tan fuerte, cuando la misma afición, es la que está pidiendo que se vaya, ¿tú le darías un voto más de confianza de continuar? A la golpe, si no, no se lo daría. Ahí no hay continuidad. Ahí sí no hay continuidad. No, porque aparte se está manejando mucho, que ya hay muchos problemas en vestidores, ¿no? no vemos. Entonces yo creo que ya no va a funcionar, ya cuando así ya hay problemas con el director técnico, ya no va a funcionar el equipo. Entonces sí, yo creo que la golpe sí se tendría que ir. Aparte no estamos viendo nada del fútbol, que nos mostraron la temporada pasada, que tampoco fue el mejor, pero llegaron, sin embargo, a la final de la liga, el centenario, yo creo que a todos los americanistas les dolió, ¿no? no haberlo ganado. Entonces sí, yo creo que a la golpe ya no se le debería dar. Y además lo trajeron para eso, ¿no? Fue el centenario, es nuestro momento, es nuestro año, remodelaron el estadio Azteca, llega el señor acá muy creíble, de repente, híjole, bueno, pues ya llegó el Chivas Mayor, le doy la bienvenida al conductor de Mundo de Fútbol, Axel Vázquez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos de Mundo de Fútbol? Disculpen la demora, pero el tráfico de la Ciudad de México está impresionante, bienvenida de nuevo, Brice Mata, gracias por aceptar la invitación a esta, a tu casa, Mundo de Fútbol, y pues ya te venía escuchando, lamentablemente no seguiste los consejos de tu abuelito, de irle a las chivas, pero lamentablemente te decidiste por los tusos del Pachuca, y muy interesante todo lo que dice, es toda la innovación que implementan las mujeres, por tratar de ganarse un lugar en los medios de comunicación, y yo creo que cada vez va apuntalando más fuerte la mujer dentro de las mesas de debate, dentro de los análisis futbolísticos, y pues yo hoy estuve precisamente en Guapa, y la verdad sí se vive un ambiente muy tenso, no están tranquilos, la verdad yo vi, todavía alcancé a ver una parte del entrenamiento de las reglas de la América, antes de partir a Guadalajara, y la verdad sí se ve un poco de temor por parte de la América. Axel, ¿qué augurio tienes, no nada más platicando de resultados de mañana, no decir a lo mejor un 2-0, o una gueliza, no un 4-1, ¿qué esperas? Es porque también platicábamos que muchas veces los equipos se confían, es como de, bueno, veo este equipo débil, veo los problemas que hay con el DTE, ahorita tú sientes a unas chivas que están preparadas, que están temerosas, juegan en casa, entonces bueno, ¿no? Entonces es una confiancita extra, ¿cuál es el panorama que tú ves el día de mañana? La verdad las chivas vienen jugando muy bien, en todo el febrero no han perdido un solo partido, sí, sí, en febrero les está cayendo muy bien el mes del amor, y pues la verdad yo veo un Matías Almeida muy firme en su ideología, desde que ha llegado este argentino, y desde que Jorge Vergara firmó el comunicado de que, no iba a dirigir ninguna palabra a los medios de comunicación, se ha alejado totalmente, yo creo que eso le ha venido muy bien a las chivas, y yo siento que llega como favorito totalmente el rebaño sagrado a este clásico nacional, ante las Águilas de la América, que justo hace 11 años se enfrentaban en el invierno del 1996, y la goleada de 5 goles por cero por parte de las chivas, propinó la despedida de Ricardo Antonio, la golpe de las Águilas de la América, así que se puede volver a dar, yo creo que si pierde el clásico en la América no corren a la golpe, pero si lo llegan a perder con una goleada abundante, yo creo que sí le darían las gracias a Ricardo Antonio la golpe. Axel, ¿a qué crees que se deba? Bueno, pues se ve grande, hablábamos de que es una persona con muchísima experiencia, precisamente de venir de equipos donde cometes errores, es cuando puedes crear equipos maravillosos, y ahorita vemos de verdad, yo en particular siento muy poco interés, o sea, no me explico la estrategia, no me la explico, porque pues al final siempre América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, tienen un cierto peso y una presión especial, ¿no? Sí, al final de cuentas es un clásico nacional, aquí no juegan las estadísticas, porque se juega 90 minutos, cuando llega la afición, todo lo que desenvuelve el clásico nacional, se vuelve parte de él, no es que vaya a ganar las Chivas, no es un hecho, pero sí llega como favorito el rebaño sagrado, por lo que ha venido haciendo, y por parte de la América, la verdad, yo ya lo he venido diciendo en los últimos días, lo que le falta a la América es la identidad, que logró llegar a generar el Piojo Herrera, cuando estuvo en las Águilas de la América, después vinieron cambios de directores técnicos, pero se mantenía la base, se mantenía la identidad, los jugadores que sudaban la camiseta, que la sentían, que le iban a la América, inclusivemente como lo ha dicho Moisés Muñoz, pero ahorita en la América carece de identidad, y eso le va a pesar en el clásico. Pero es, o sea, bueno, cambiando de tema, ¿cómo también está el Cruz Azul, no? Vamos a seguir platicando, vamos a la segunda pausa de Mundo de Fútbol, yo soy Michelle Zamora, estamos con Brice Mata, regresamos. y no me estáis a la primera pausa de Mundo de Fútbol, y no me estáis a la próxima y a la segunda pausa de Mundo de Fútbol, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entren ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2,500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gilberto Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolip, científicamente hidratante. Rosofragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Gracias. 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 Estamos de regreso del mundo del fútbol. Gracias por permanecer en esta señal. Brice, otra vez aquí en el mundo del fútbol. Y yo ya te he visto y la gente que te conoce te ha visto llevar los chiles y todo el resto. Y la verdad, a mí, es una pregunta personal que yo siempre que veo, digo, en verdad, ¿sí se lo comen o ya detrás de cámaras pasa algo? No, no, siempre se lo comen, ¿no? Porque siempre está así como, no me muevo hasta que se lo pasen. Pero luego algunos aficionados como que dicen, ok, no voy a hacer ninguna reacción, se quedan así, no, no me picó, no me picó. Y ya los graban, o sea, esta rocío que hay en camarógrafas de seguirlos y grabarlos, ¿no? Porque luego ya se voltean, escupen todos enchilados y los pobres, pero sí, no sé, se lo comen, nada más una morida porque digo, todo el chile ahí se me van a morir, pues no, no queremos eso. Y a través de las redes sociales he visto que ya apareces en páginas de Cruz Azul, en páginas de Pachuca. A tu corta edad, ¿cómo te sientes de que la gente ya te empiece a reconocer, que te pida fotos, si ya te ha subido la fama, te ha subido a ladrillo, o pláticanos cómo es el ambiente artístico, digamos. No, la verdad que me encanta, me encanta. Y bueno, mis redes sociales, como tú dices, han crecido muchísimo. Desde la primera vez que vine acá con ustedes, han crecido bastante. Antes les metía más como a Instagram, ahorita estoy, tiene un mes que no, que agarré Facebook y me han subido los likes de una manera impresionante a la semana y me ha ayudado mucho las transiciones en vivo a cabo, ¿no? Los lunes que hago en Facebook, la transición enemigo para discutir con todos mis seguidores. Estoy en Movimiento Azul para hablar del Cruz Azul. Y es algo padre, ¿no? Porque también me hablaron de una del Barcelona y es la que más seguidores tiene, ¿no? Tiene alrededor de 400 mil seguidores esta página. Y son equipos a que no les voy ni siquiera. Son equipos que yo no le voy al Cruz Azul, yo no voy al Barcelona. Pero está súper padre porque dando un mensaje, yo sé que no le vas a esos equipos, pero me gusta cómo opinas, me gustan tus comentarios, entonces nos gustaría opinar sobre nuestro equipo, ¿no? Entonces es algo que se siente muy, muy padre, que ya las personas te reconozcan en el estadio. La verdad que me encanta, me gusta muchísimo. Y la afición del Pachuca no te ha tirado, no te ha reclamado. ¿Por qué andas en el Cruz Azul? Sí, de hecho hubo una ocasión que, pues bueno, yo cada 15 días estoy en el Azul, ¿no? Y a los aficionados del Pachuca luego les molesta y les duele eso, ¿no? Al principio que no comprendían lo que estaba haciendo. Empecé a nadie, parece que le vas al Cruz Azul, y en el Pachuca, no sé qué. Después ya no les escribe así de, no, pues es que la verdad yo quiero ser comentarista deportiva, por mi trabajo, pues estoy cada 15 días en el Azul, ¿no? Que es el que me queda cerca si por mí fuera me la vivirá en el estadio y algo. Pero pues también le digo, tengo que ser, o sea, quiero que sean comprensibles conmigo, que si el Pachuca en algún momento llega a jugar mal o juega mal, pues lo tengo que decir, ¿no? No es como que, ay, si siempre va a ganar, no va a ganar. O sea, la verdad que trato de ser muy objetiva, y se los he dicho, ¿no? A todos mis seguidores, y yo creo que los de Pachuca ya están agarrando como Magrauma, y ya no se meten así tan de que, ay, es que parece que le vas a los otros equipos. Entonces sí, la verdad que sí, yo siempre digo, va a ser lo más objetiva que pueda con todos los equipos, ¿no? De la liga, no solo con el Pachuca. Si, ah, sí, siempre el Pachuca. Si lo está haciendo mal, pues hay que decirlo. Y déjenme decirle a todos que la vez que vino, después, prácticamente unos meses, pocos días después, la fichó Fugo TV, así que nosotros nos estamos batidinizando que explotamos ese talento que tienes, Brice. Vieron, tuvieron visión, ¿eh? Claro que sí. Y a Michelle, yo sé que tienes varias preguntas para Brice, por allá del otro lado del estudio, cuéntanos. Yo iba a transmitir en vivo como Brice. Y justamente estábamos platicando esta parte de la gente que, a la gente que no le encantas tanto, porque pues todos tenemos aficionados y también todos tenemos haters por ahí. Tú tienes alguna dinámica o técnica personal en caso de que, bueno, siempre en un estadio va a haber gente molesta, siempre en un estadio va a haber gente que te falta el respeto. Entonces, bueno, nosotras como personas que manejamos medios, pues no siempre te puedes defender como tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor sigue alguien y te reclama y yo, oye, tú, mentira, o sea, no le vas a pachucar. Tú tienes alguna manera o la verdad no te importa. La verdad que no sé si he tenido mucha suerte o no sé qué ha sido. No, no me ha tocado y no me he topado con muchos héroes, ¿no? En todas las transmisiones que llevo, que llevo cinco transmisiones en vivo en mi Facebook, solo han sido dos personas, ¿no? Las que han estado ahí de, ay, sí, tú no sabes qué haces, que no sé qué, han sido dos, ¿no? Y, o sea, y es como, bueno, no le va a hacer caso. Y de ahí en fuera los aficionados son muy lindos conmigo, del Cruz Azul, tengo aficionados de la América, de las Chivas, muy respetuosos. Sí he visto, por ejemplo, que en varias ocasiones son, llegan a ser muy groseros, ¿no? Con las mujeres y a mí no ha sido el caso, ¿no? La verdad que me siento afortunada y a mis aficionados que sean así. Pero sí, la verdad que está muy padre, ¿no? Y incluso cuando voy a los estadios, nunca ninguna falta de respeto por parte de los aficionados. Todo muy bien, incluso cuando voy a la Azteca y se me dicen, ay, ¿cómo vas a la Azteca? ¿Te van a hacer algo? No sé qué. La verdad que digo, la verdad que no, nunca me ha pasado nada. De hecho, algo muy, que se me quedó muy, este, marcado. Incluso la afición no más de nada, pero pues voy caminando y los policías que se supone que te tienes que sentir segura, voy caminando, ay, mamacita, que no sé qué. Los propios policías, digo, qué barbaridad. Pero a Melpiro, pues no te pasa nada, ¿no? Sí, no, pero digo, los policías sí se suponen. Claro, que son el EG. Claro, sí, ¿no? Oye, la verdad, sí, muy bien. Si tú pudieras meter mano en la selección nacional actual, ¿qué modificaciones harías para que la selección nacional dejara de ser la selección mediocre de la que todos hablan? Es que yo creo que más que nada la selección es una cuestión de actitud de los jugadores, ¿no? Siempre lo expresamos muchísimo. Los jugadores que juegan en Europa están muy crecidos, ¿no? Ya son como hasta divas, ¿no? Estos jugadores se sienten estrellas de rock, estrellas de Hollywood. Y yo creo que más que nada es la actitud que tienen, ¿no? Y yo creo que nosotros en parte somos culpables porque hacemos que se crezcan de esa manera los jugadores, porque si no alguna tienen talento, ¿no? Está el caso de Vela, que Vela podría ser un jugador de otro nivel. Y sin embargo, este Vela ha dicho, ¿no? Me gusta el fútbol, juego, porque realmente pues lo ve como su trabajo. Y pues porque le encanta la fiesta, se envuelven en la cuestión de la fiesta los jugadores. Entonces yo creo que es más que nada por eso, ¿no? Es cambiarles la actitud a los jugadores mexicanos que están representando a su país porque el talento lo tienen. Entonces, a ver, entiendo yo. En este momento con lo que tenemos, Brisa a lo mejor apoyaría más a jugadores que juegan en equipos mexicanos y descartaría, por ejemplo, tuvimos un Giovanni de Santos que salió por un tiempo de la selección y luego lo toman y entonces como que, y también Vela, ¿no? Me pongo mis moños, no me encanta, déjame ver, déjame pensar, ¿no? Cuando, tienes razón, ¿no? Se pierde esta parte de, no solamente juego por un equipo, juego por mi país, ¿no? Soy una imagen, soy un ídolo, soy un ejemplo. Entonces, ¿tú crees que a lo mejor la solución para mejorar ahorita sería apoyar más a los jugadores en equipos mexicanos? Sí, claro. Por ejemplo, vemos el ejemplo con los chavitos que están llevando a la selección mexicana. Son chavitos que van a sudar la camiseta, ¿no? Que es su sueño jugar con la selección mexicana y todavía tienen como esa ilusión, ¿no? De jugar con la playera de la selección y van a salir y a matarse en la cancha, ¿no? Cosa que jugadores pues ya crecidos que juegan en América, en Europa, pues no lo van a hacer, ¿no? Realmente lo hacen más ya pues por ir, porque son figuras públicas, porque los llevan a un chicharito, por ejemplo, en un estadio y el estadio se va a llenar, ¿no? A donde sea que lo lleven. Pero fíjate qué chistoso, porque esto parecería ser que es mexicano, porque Cristiano Ronaldo es una real diva y sin embargo él lleva a Portugal al éxito, ¿no? Sí, claro. No se niega a estar con su país cuando sabe que, bueno, Portugal no es como España, ¿no? Sí, pero Cristiano yo creo que es una situación muy especial, Cristiano yo creo que siempre él luchó para estar donde está, incluso yo siempre hago la comparación con Messi, o sea, a mí me gusta mucho cómo juegan los dos, pero yo creo que Messi es un talento nato, ¿no? Él lo tiene, este Cristiano tiene talento, pero él trabajó para perfeccionar ese talento y por eso está donde está y por eso él salir a jugar un partido es dejarlo todo, ¿no? Y cosa que yo creo que muchos de los mexicanos a veces no hacen o pierden los pies de la tierra, ¿no? Yo creo por tanto dinero, por en el medio que se desenvuelven, es muy fácil que pierdan los pies de la tierra y pues ya no se les haga ni siquiera nada por tal la playera de la selección. Entonces sí, yo creo que va más por la cuestión de la actitud. Sí, yo siempre he dicho que Cristiano, perdón Mitch, que es un atleta como tal, lo ha desarrollado y Lionel Messi sí lo trae en la sangre desde pequeño. Y ahorita que tocabas el tema de los jóvenes, ¿tú crees que se ha abaratado la selección nacional, la playera, o está bien que se le dé oportunidad a los jóvenes? Yo creo que está bien que se le dé oportunidad a los jóvenes, digo, no a todos también porque pues bueno, ya va a ser como, ah sí, es muy fácil llegar a la selección mexicana. Yo creo que sí tienen que hacer méritos para llegar a la selección mexicana, incluso el ejemplo de este Edson de la América, yo creo que fue muy pronto para llamarlo a la selección mexicana, lleva muy pocos partidos, es como si fuera la Chofis también que incluso jugó dos, tres partidos y ya lo tenían, ah sí, el próximo Messi. Yo creo que es un error muy grande que tenemos los aficionados y a veces también los jóvenes, ¿no? Entonces sí, yo creo que jugadores, por ejemplo, como Pizarro, no sé por qué sean todos, pero incluso como Pizarro, Irving Lozano y el Guti, la verdad que son jugadorazos, ¿no? Todos lo deben de admitir, la verdad que juegan muy bien y yo creo que ya tienen los suficientes minutos en la liga, ya jugaron los suficientes partidos, incluso ya ganaron una liga, pero yo creo que sí ya tenían como méritos para estar en la selección mexicana. Y tú que lo has seguido de cerca, también has seguido a Juan José Calero y a todos los juveniles, ¿crees que en, independientemente que sabemos que Pachuca trabaja muy bien las fuerzas básicas, en general en México, ¿crees que se le hace justicia a los jóvenes mexicanos o con la regla 18 se ha perjudicado totalmente a los mexicanos? No, se ha perjudicado totalmente, por ejemplo, pongo el ejemplo del América, el América tiene muy buena cantera, tienen una sub 20 muy buena, que sin embargo no la aprovechan por ocupar estos extranjeros, ¿no? Tigres están intestados extranjeros, los solos están intestados, han jugado incluso hasta con 8 jugadores extranjeros en la cancha, pero yo creo que eso ha perjudicado mucho porque ellos, o sea, yo se me lo digo, o sea, hay talento aquí en México, pero son muy pocos equipos los que realmente apoyan este talento, ¿no? Es el caso de Chivas, que a mí la Chivas es un equipo que me gusta mucho por el simple hecho de jugar con puro mexicano, perdiendo con puro mexicano. No, es que la Jorge y la Diego, ¿no? O sea, si no se apoya al talento mexicano, al rato de por sí nuestra selección no es la mejor. Luego no se apoya al talento mexicano al rato de dónde van a armar y de dónde van a sacar los jugadores para la selección mexicana. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que tener un tercer programa, no nos mata porque el chisme no termina, lamentablemente Mundo de Fútbol por hoy ya ha terminado. Le quiero agradecer y quiero a ustedes hacerles la invitación a que la sigan en Juego TV. Aparte de ser una niña súper guapa, es una niña que sabe muchísimo de fútbol, entonces creo que pueden disfrutar sus transmisiones en vivo. Yo soy Alicia Zamora, les agradezco muchísimo haber estado hoy con nosotros y les mando un beso. ¿Bris, más da algunas conclusiones para la gente? No, pues muchísimas gracias, para empezar, para ustedes, por la invitación, los invito, pues está muy bueno el programa. Una tercera invitación estaría bien para terminar acá con el chisme y pues bueno, si alguien de ustedes quiere ser comentarista o futbolista o algo, pues sigan por su sueño, todo se puede lograr en esta vida y pues vale, les mando un beso enorme y que tengan un excelente fin de semana y a ver qué tal se pone el clásico. Claro que sí, muchas gracias, Brice, la verdad da gusto platicar con mujeres que sepan de fútbol y muchas gracias a todos los que nos siguen como cada viernes a las 7 de la noche por www.aztele.tv aquí en Mundo de Fútbol. Yo hago una invitación para que el próximo domingo 19 de febrero a las 5 de la tarde no se pierdan W Deportes porque ahí está Segunda División Radio donde está un servidor así que no se lo pierdan y por mi parte es todo, un saludo a la familia y amigos que siempre nos apoyan y recuerden que si la vida es breve, jueguen fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!